La Capilla Sixtina. Cuando realices tu vista por el Vaticano, recuerda que lo mejor está al final. La Capilla Sixtina. Esta obra, llevada a cabo por los artistas y arquitectos más famosos del Renacimiento, te dejará sin palabras. Aquí te presentamos lo mejor para ir abriéndote el apetito. Bóveda de la Capilla Sixtina. La gran obra de Miguel Ángel, la bóveda, está dividida en nueve escenas del Génesis que representan la creación del mundo. De la oscuridad a la luz, de la luna al sol, de Adán a Eva. La creación de Adán. Una de las obras maestras de todos los tiempos se encuentra en el centro del ábside, y es un fresco que muestra a Dios dando vida a Adán. El juicio final de Miguel Ángel. El fresco de Miguel Ángel que representa el juicio final está sobre el altar. Curiosamente, comenzó a pintarlo veinticinco años después que la bóveda y tardó cuatro en acabarlo. Pared Sur. La historia de Moisés incluye escenas de la vida de Moisés, entre ellas su viaje a través de Egipto, retratadas por grandes artistas del Renacimiento. Botisey, Perugino y Rosey. Pared Norte. La historia de Jesús. La pared a la derecha del altar representa escenas de la vida de Jesús imaginadas por los mejores pintores del Renacimiento. La importancia de la Capilla Sixtina. Su autor, Miguel Ángel, comenzó a trabajar en la bóveda y en el altar de la Capilla en 1508, y pasó años convirtiendo estas paredes en auténticas obras de arte. En palabras de Goete. Si no has visto la Capilla Sixtina, no podrás entender de lo que es capaz una persona. Las paredes y el techo cobrarán vida a cada paso. La Capilla Sixtina, situada dentro del Vaticano, forma parte de los museos vaticanos y sólo podrás entrar a través del museo. Es difícil evitar por completo las multitudes, ya que la Capilla Sixtina tiene 4,5 millones de visitantes al año. Suele haber menos gente durante las audiencias papales los miércoles, al igual que a la hora de comer. Es una buena idea comprar las entradas por adelantado a través de Internet, ya que con la reserva de una visita guiada podrás saltarte la cola sin problemas.